Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje súper dramático con una paletita muy económica. Quise realizar un maquillaje que sea como que bien, bien, bien espectacular, pero con un producto muy económico. Y en esta ocasión estoy hecho el maquillaje con esta paletita de Adara Paris. Y la verdad tiene unos colores muy lindos, así que quise hacer este look. Y también le puse un poco de brillo extra, porque ustedes saben que ya les comenté que iba a volver con los maquillajes súper dramáticos. Esos maquillajes no son para salir a comprar pan, ni para ir a hacer supermercado, ni nada. Es un maquillaje que la verdad, yo adoro los looks dramáticos, aunque la verdad, bueno, ustedes dirán, pero para qué hacer esos looks si ni siquiera voy a poder salir con ellos. Pero la pregunta también es ¿por qué las paletas llevan tantos colores tan intensos entonces? Así que por algo es. Así que bueno, mis dobles, espero que les guste. Aquí les dejo con el tutorial de paso a paso de este look, así que espero que les guste. Y déjenme aquí abajo en comentarios qué look quisieran, qué tonalidades o con qué paletita de Adara, porque tengo creo 4 o 5 de estas. Y también las de Bisú, así que voy a estar haciendo como que looks que sean sencillos, o que, bueno, dramáticos, pero con productos súper económicos. Así que mis dobles, de aquí nos vemos en el tutorial. ¡Chau! 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 Hola, mis dobles, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje dramático que me encantó con esta paleta de Adara. Vamos a empezar utilizando una cinta adhesiva, como pueden ver, esta es una cinta de papel y la vamos a aplicar en el lateral. Vamos a aplicarlo de punta a punta. O si quieres un poquito más hacia afuera, también lo puedes hacer. Voy a estar utilizando esta paleta, que la verdad los colores son muy bonitos y creo que podemos lograr hacer muchos looks con esta paleta. Primero voy a tomar la sombra marrón, como pueden ver, y la vamos a aplicar en la cuenca. Después de la sombra marrón vamos a aplicar este color violeta, que es un color violeta con azul, y lo vamos a aplicar abajo, casi encima del marrón. Vamos a estar haciendo esta combinación, que la verdad sí se veía bonito, y lo vamos a difuminar muy bien. Luego después agarro un poquito más de marrón y lo fui difuminando nuevamente. Luego voy a aplicar corrector. Voy a estar utilizando el de Huda Beauty, pero pueden también utilizar la base que tal vez ustedes no ocupen. Por ejemplo, una base que sea bien clarita, también la pueden aplicar. ¿Ok? Y vamos a utilizar este color más claro, y luego el azul más oscuro, y luego con este color que es mucho más oscuro todavía. Vamos a estar formando un color así como que degrade. Las brochas que estoy utilizando en este video son de DuColor, la de brocha de difuminar es la de Sigma. Vamos a estar aplicando, como pueden ver, a toquecitos con esta brocha de DuColor, que es una brocha sintética, pero es plana, y me ayuda a poder aplicar muy bien la sombra y que no se me caiga. Luego vamos a aplicar la sombra más oscura, y la vamos a mezclar con la penúltima sombra. Voy a utilizar esta paleta de iluminadores de Sigma, y voy a utilizar este color como un doradito claro, y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Luego vuelvo a retocar con la sombra marrón, porque como es un color brilloso y uno mate, pues no quiero que se vea súper raro. Así que para eso lo tuve que retocar un poquito más. Luego el brillo que utilicé fue este de aquí, que es de Glitter Injection, y también la apliqué con una brochita chiquita de DuColor, solamente lo puse en la parte de adentro. Ahora vamos a empezar con el delineado. Este delineador la verdad yo lo compré en farmacia, y la verdad que me gusta mucho porque es bien líquido, y la puntita es bien finita, pero lo único malo es que hay que tener mucho cuidado y buen pulso, porque si no, pues te haces unos arañones por ahí, porque es este bien finito, y como que no te tiene que temblar mucho la mano para poder utilizarlo. Luego de retirar la cinta, le apliqué un brillito extra, como pueden ver, como unas escamitas. Luego utilicé la sombra azul y el color como aqua para difuminar las orillas. Luego utilicé este color menta, que es de Makeup Geek, y lo apliqué en la línea del agua. Luego también aplicamos máscara de pestañas, antes de empezar con las pestañas postizas, y estas pestañas son de la marca Glamorous SB, y vamos a aplicar estas pestañas que son alargadas, pero no son como que bien pesadas, eso es lo que más me gustó, que son bien livianas y no pesan casi nada. Luego de aplicar las pestañas, nos vamos con el rostro. Ya apliqué mi base, así que nos vamos con el corrector, y el corrector que estoy utilizando en esta ocasión es de Huda. Y también nos vamos con un poquito de la base para retocar las orillitas donde hemos aplicado el corrector, y también lo vamos a sellar con este polvito translúcido de Bisú, o el polvo que ustedes tengan. Luego vamos a hacer el contorno con esta paleta de Sigma y la brocha de Dew Color. Luego hago mi, aparte de mi contorno, perdón, pongo mi rubor, el tono toronja, que es el de Bisú. Y luego voy a estar aplicando un poquito de este, es un fijador, algo así, un spray fijador de Gerard, y mojé prácticamente la brocha para que el iluminador sea mucho más potente todavía. Así que eso de ahí es parte mía, o sea, si ustedes, que deseos que ustedes gustan, pueden aplicarlo si no lo dejan tal como está. Ok, y luego nos vamos con los labios. En los labios estoy aplicando este lápiz de Lour, y el labial también es de Lour. Es un labial muy sutil, muy bajito, es un color nude. La verdad porque como ya los ojos están bien marcados, entonces no quise ponerle un labial más intenso, pero ya depende de cada uno. Y bueno pues mis dos nos vemos hasta la próxima, espero que les haya gustado, no se olviden regalarme un dedito arriba, suscribirse al canal, y compartir este vídeo con alguien de tus amistades. Así que nos vemos, hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!